... Promulgar el siguiente resultado de la segunda vuelta de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República. Binomio, abogado Jaime Roldós Aguilera, doctor Osvaldo Hurtado Larrea, 1.025.148 votos. Binomio, arquitecto Sixto Durán Ballén, doctor José Casas Roldós, 471.657 votos. Dos, promulgar triunfante, proclamar triunfante al binomio integrado por el señor abogado Jaime Roldós Aguilera para Presidente de la República y el señor doctor Osvaldo Hurtado Larrea para Vicepresidente de la República. Creo que Jaime Roldós no puede ser calificado como un hombre que hizo ofertas exageradas al pueblo ecuatoriano. Ofreció un programa realizable y el pueblo votó por ese programa. ¿Cree usted que la conformación de la Cámara Nacional de Representantes garantizará más que nada los 21 puntos programáticos? Yo aspiro a que dirigentes políticos elegidos en esta contienda que se han definido como progresistas en la Cámara lo demuestren colaborando en la ejecución de una política gubernamental popular. Doctor Hurtado, ¿qué participación tendrá la mujer ecuatoriana en el futuro gobierno? Jaime Roldós ha señalado que una mujer estará presente en los más altos niveles gubernamentales. Doctor Hurtado, ¿cree usted que deben fiscalizarse los actos de la dictadura y más que nada del gobierno de Rodríguez Lara? Un gobierno constitucional lo menos que puede hacer es interesarse en analizar lo que ha sucedido en los últimos años de dictadura. ¿Por qué, doctor? Porque los gobiernos no pueden ejercer la autoridad al margen de los intereses del pueblo ecuatoriano. Un gobierno constitucional recibe un mandato del pueblo ecuatoriano. Y yo no veo por qué el próximo gobierno tiene que cerrar los ojos. ¿Su mensaje al pueblo ecuatoriano, por favor, doctor? Yo estoy muy contento del triunfo, obviamente, muy orgulloso de los ecuatorianos y de las ecuatorianas por haber comprendido el mensaje que lo dimos a lo largo de dos años de campaña electoral. ¿Cómo será la actuación frente al caso Calderón de parte del CFP? Jaime Roldós ha dicho que no habrá perdón y olvido para los asesinos de Calderón. Muchas gracias, doctor.